como por ejemplo Nicaragua, que luego ya nos contarás cómo hace Nicaragua para extender sus patitas y llegar al centro del mundo editorial y finalmente mi compatriota y amigo Abdom Uvidia de Quito, Ecuador es creo que el escritor con más trayectoria de esta mesa con innumerables publicaciones y que tú sí vienes de una capital, de un país pero también nos contarás por qué es una capital de un país muy particular, el nuestro al del que siempre decimos que recibe su nombre de una línea imaginaria y que por lo tanto también es un poco imaginario muchas gracias Abdom por aceptar la invitación de la AFIL a venir a hablar con nosotros pues como ya se imaginarán voy a empezar preguntando acerca del centro y la periferia ¿qué se siente? ¿cómo se trabaja? ¿cómo se dedica una a esta actividad tan particular de la literatura? viniendo de una periferia así que si les parece empezamos por Abdom al revés de la presentación bueno, muchísimas gracias por la invitación a la AFIL y también para mí es un honor estar en esta mesa justamente moderada por una de las grandes directoras de la nueva religión de mi país María Fernanda Aguero ella tiene todos los premios me acuerdo de algunos si es pal, crónica, porque bueno, premio OIM premio, este me interesa los hijos de Meri y Ciro y lo ganó en el 2015 premio cosecha de la EI en el 2000 interesante 2012 fue seleccionada como uno de los 100 latinos más influyentes de España entonces estamos ante una diminencia como ya se me dañó el asunto este del celular ya no puedo seguir diciendo cosas solo puedo decir que soy un gran lector de ella ella es representante de una generación que va a dar que hablar y hablaremos en adelante de esa generación yo no creo en la historia de la periferia y el centro porque en cierto momento Japón y la periferia China y la periferia ya no son también yo sí creo en cambio en lo que decía Dostoyevsky o sea, escribir no importa dónde en una bordilla Dostoyevsky hizo su obra genial en una bordilla siempre endeudado o sea, no importa dónde alguna vez si la obra se sostiene va a ser reconocida no importa si hay muchos años después Carca, por decir algo no conoció ni siquiera el prestigio en vida él escribió a partir de las 10 de la noche luego de trabajar de una compañía de seguros a la que lo hallaba así que no nos quejemos si escribimos es por otra vez no porque tenemos una visión geográfica estamos en la periferia o no sino porque queremos decir lo que tal vez alguien no ha dicho en la periferia queremos alcanzar un corazón al que queremos alcanzar y yo creo que con eso me ahorro las palabras y yo creo que con eso sí y yo creo que con eso